Señor. Keltus, ¿tú qué quieres? Ya es suficiente con cazarrecompensas y místicos. No quiero además a la iglesia en mis asuntos. Ay, maldita sea. Ten algo de decencia. ¿Magistrado? Salve, emperador. Dígame qué es esto. Los gnomos se unieron a la sombra. Los elfos también, por lo que he visto. Esta recibió una maldición. ¿Tenías que poner su brazo en mi mesa? Debiste traer al gnomo para enjuiciarlo. No cuestione mis métodos o reportaré los suyos. ¿Acaso la profetisa está tan limpia como para seguirla sin cuestionarla? Mis órdenes vienen directo de ella. No respondo a nadie. No tengo que dudar. Aún es joven. Después veremos Keltus. Tiene prisionero a Magwood, Bilbo. Quiero hacerle unas preguntas. ¿Necesitas? ¿Qué úsas? ¿Qué úsas? Bella flor, atrapada en lugar sombrío, dulce para mis labios. Hermana, llevas la marca. Una elfa, nada menos. Es preciosa. Escúchame. Hay una caja repleta de oro. Y ese oro debe llevarse al cruce Garrett en el segundo turno de la luna nueva. Si casualmente tú eres... Tú debes reemplazarnos y cambiar el oro a los invasores de Culimón por el vaso sagrado que la sombra ha buscado todos estos años. ¿Dónde está el oro? En el hueco de un árbol, después de la roca sangrante, al alba, recoge la sangre del altar para llenar el vaso. ¿Dónde está la roca sangrante? ¿Tú llevas la marca? Debería saberlo. ¿Dónde está la roca sangrante? ¡Osora! ¡Osor! 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 Quiero decirte que le ahorraste a Drenon una ejecución. Llevas la marca y matas a un hermano de la sombra. ¿Habló antes de morir? Sé que la marca es una maldición del chamán Orkofantor. Su cabeza rodó en la arena. Entréguenmela. Lo autoriza la profetiza. No digan que murió Magut. Pueden quemarlo. La muerte te espera, guerrero errante. Permite pasar, bruja. La mancha de sangre derramada deja marca. ¿No es cierto? Hablo de ti, Keltuz. ¿Qué sabes de mí? Recuerdo verte cerca del templo. Te gustan mucho los acertijos. ¿Acertijos? Hablo claramente ahora. Un héroe es conocido por sus actos, más juzgado por su corazón. ¿Quién tiene tu corazón que el tucerrante? ¿Amiga tuya? Vamos. Quedan muchas leguas. Quedan muchas 텐데 Puedo ayudarte Pero necesito tu ayuda No te necesito, humano ¿En serio? Evité tu ejecución Trabajo sola Y mi trabajo no ha acabado Iré al sur Las profetizas de la orden Pueden quitar la marca Tú eliges Quieres ver que el contagio Del muerto viviente Se encone en tu sangre, ¿verdad? Ya está pasando ¿Qué profetizas? ¿Dónde están? Mi ama es la profetiza De Ari Alia Soy su embajador ¿Qué es lo que quieres de mí? Embajador Tienes la marca Sin desearla Eso te hace especial, única Puedes infiltrarte en la sombra E informarme ¿Y vas a asegurarte De que me sanarán? Sí Cúrame primero Y luego te ayudo Te necesito ahora Curarte, tomar a tiempo Habló Habló de la roca sangrante De la rata humana De la prisión ¿Hablas de la roca? ¿Qué tienes que hacer ahí? Te diré cuando lleguemos Es más de un día a pie Dices que trabaja sola No es común en un elfo ¿Dónde está tu familia? No tengo familia Talía es como el Aria Sí De los altos elfos Del Garundan No peleaste en las guerras De los orcos Eres muy joven Leí la historia Los clanes morían de hambre Y el hambre los llevó a tus bosques Cierra la boca Amante de orcos No me agradan los orcos Pero tampoco los elfos No tienes amigos Al igual que yo Mira, la roca sangrante Está en ese risco ¿Qué?